Walter, contanos un poquito, contémosle a todo el sector, esta asamblea se convocó con un objetivo y a qué conclusión ha llegado. A ver Pablo, esta es la continuidad de una asamblea anterior sobre los trabajos que se vienen realizando para el sector. Uno de los puntos que se dio acá es poder consensuar cómo vamos a, en todo caso, tocar los temas que realmente hace que Feazacruz se encuentre con problemas en emergencia del sector, ¿no? Y, lógicamente, cada delegado que ha venido ha tenido la oportunidad de tocar, de opinar y también de recibir de nosotros la información de las diferentes acciones que se vienen dando. La idea es de que el gremio siempre esté al tanto de todas nuestras decisiones y, lógicamente, por medio de los delegados, presidentes, llegue también a esos productores. Otro punto por el cual nos reunimos fue, definitivamente, para tocar el tema de tasas, en el cual una de las resoluciones que se ha logrado acá es que va a haber una siguiente reunión en la que se va a recibir información que cada uno ha aportado y cree que todavía es conveniente analizar para tomar una decisión positiva o negativa. La posición de los ganaderos, Luis Fernando, ¿cómo se ha sentido el tema de la necesidad de un programa sanitario, pero siempre con el consenso con los ganaderos, no? En realidad, el sector ganadero, los productores, sienten el compromiso con la gobernación de aprobar la tasa. Se han dado un cuarto intermedio, ¿no?, dándose un plazo más para poder consensuar bien y definir bien los puntos que están todavía en discordia con la gobernación. Se entiende que el programa sanitario nos va a permitir continuar exportando y, obviamente, mejorando los índices que tienen los ganaderos de producción actuales, ¿no? La exportación es algo que no tiene que parar, ¿no? Es un tema de discusión en mesa con el gobierno y los ganaderos. Tenemos que entrar en el tema, en el debate, ya para el próximo año. Fegasacruz está abierto para todos esos productores, esas asociaciones que quieran venir y conversar con ustedes para dejar sus observaciones. En realidad, todas las asociaciones están en la Asamblea, Pablo. Hoy día sus representantes han venido y para eso estamos como Fegasacruz, para escuchar como dirigente. Seguimos esperando esas propuestas. A todos los ganaderos es necesaria una sanidad animal departamental, que es para eso lo que se está creando la tasa. Pero seguimos con el reclamo un poco a la gobernación de que creo que su presupuesto no está conforme al requerimiento de lo que está establecido la tasa. Entonces, por eso creo que se ha pospuesto una vez más. Esperemos que para el 2022 sea mejorado ese presupuesto y el ganadero, en realidad, tenga el servicio por lo que va a cancelar en el caso de la tasa. Ahora, como parte también de la gobernación y un poco que se ha peleado por la autonomía, es una de las primeras leyes impositivas que está recién sacando la gobernación dentro de sus atribuciones autonómicas que tiene. Se ha corregido varios puntos, pero creo que va por buen camino y es necesario para la sanidad animal, más que todo del Departamento de Santa Cruz. A veces es un poco complicado, porque siempre el cobrar alguna tasa o algún tipo de impuestos afecta al bolsillo, en este caso del ganadero. Pero también somos conscientes, creo que se tiene que aplicar y tenemos que cuidar grandes enfermedades, como es la rabia, la fiebre aptosa, para que sigamos siendo los primeros productores a nivel nacional del país. Gracias. 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 Gracias.